¡Hola! ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Hoy, hoy, hoy hay un nuevo video y estamos con mi amigo Nathanael Cano Nathanael Cano, viejones, aquí andamos en el R8, mi compad Alfredo Va a reaccionar al Audi R8 en esta ocasión Fíjense, ya habíamos empezado el video Pero mi cámara se chingó, entonces tuve que pedirle a Andréita la de ella Nos salvó en este momento Ya grabamos un video anteriormente que ya vieron Gracias a que se llevó a la cifra de likes, subimos este Bueno, ya estamos aquí Ahora mi amigo Nathanael va a reaccionar al R8 De hecho, si hay tiempo, le va a pegar, lo va a manejar Si no hay tiempo, pues no lo va a manejar, ¿no? Y, pues aprovechando, como les dijo en el video anterior Va a estar Nathanael, los últimos días de abril por acá en Guadalajara Bien pendientes, vamos a ponerle 100,000 likes para grabar otro video Y aparte vamos a estar detrás de cámaras en todo ese show, ¿no? A huevo, vamos a estar aquí en Guadalajara A finales de abril vamos a tener una tocada junto con Fuerza Régida Ahora que se jale toda la gente de Guadalajara Va a estar bien perro, teniendo por mi compad Alfredo Si tenemos muchos likes en este video Lo vamos a jalar para que haga un detrás de cámaras Ahí para que vean cómo se hace todo el jalo Así que ya saben, no sean culones Váyanse a compartir, váyanse a darle un buen like Váyanse a suscribirse Porque se viene mucho contenido con mi amigo Nathanael Cano El nuevo exponente del género Unos videitos con carros, ¿no? Más adelante ya Ah, sí Para la gente que no sabe, tenemos un Hellcat A ver cómo nos jalamos con un videito de carros Allá por Los Ángeles Ajá, por Los Ángeles para manejarlo Ese Hellcat de 707 caballos Es un Charger, ¿no? Charger 2019 Un Charger 2019 Está muy perro Ya me lo enseñó el Hellcat, ¿eh? Es negro, ¿va? Negro, negro Negro, negro, negro maldito Negro, maldito Unas rayas acá, placozonas Si no lo modificamos, mínimo lo corremos No lo vamos a estrellar como el M4, ¿eh? No se preocupe A ver, empezamos con la reacción de mi comprofrabal R8 A ver qué pedo aquí Pero pónmelo a mí en Sport, en el más duro A ver eso No traemos gasolina, güey Vamos a llegar a echarle gasolina Tenemos que echarle gasolina ¿Por qué? Pues ya trae la reserva Ya saben que mis carros No sé por qué, chingados Se los juro, me lo puse de propósito este año Que tuvieran gasolina Pero no sé por qué se acaba tan rápido, ¿eh? Pero bueno Un tanque a diario Un tanque cada dos días Sí, esta madre sí se mamá Un tanque cada dos días, ¿eh? Y el tanque son como dos mil pesos Ay, tan caro Pero el morro quería un R8 B10 Pero, pues Hay que comprar chicles a un peso, plazo Y entre los a dos Arriba la H, ¿no? Que no es muy bebé, ¿de qué? Y aquí andamos haciendo ruido, popo Saludos a toda la gente hermosillo A toda la gente que nos ama Y a todos los que nos odian También Bueno, yo siempre digo Dios bendiga a mis haters, ¿no? Así nomás quedó bien Dios los bendiga Da huevo ¿Tenemos rato? ¿No hay huevos o qué? ¿Qué? ¿Cómo jala? ¿A poco jala más el calzón que este? Yo creo que ese ano Ahorita vamos a entrar a una buena recta Para aplastarla a esta madre Ya has manejado el Lamborghini, ¿no? Sí Es el pedo, güey Pero esto es como un Lambo, ¿no? Sí, es como un Lambo, pues Es como un Lambo La cosa es que aquí Se siente igual, güey Suena igual Igualita, igualito La cosa es que aquí en Guadalajara Pierden mucha potencia, güey Por la altura, güey Entonces Qué hermosillo está el **** Sí, güey Pero qué raro eso, ¿no? Que cambia Sí Fuera para que a la **** Todas partes de mentira de churro, ¿no? O sea, allá en Los Ángeles Donde vives Está a nivel del mar, güey Jala, güey Allá jalan lo que tienen que jalar Ajá, allá sí jalan lo que tienen que jalar, güey Aquí Fíjate, aún así me chingé un Hellcat, ¿eh? Aún así me chingé un Hellcat Porque el Hellcat patina, pues Y el R8 se va en chinga, güey Sí, el Hellcat es lo que tienes que Cuando le pisas, más ching No se agarra al piso Si te descontrola, más ching Por ejemplo, un Lamborghini Y un Audi como es Un R8 Tú le pisas y De fega, ¿no? Amigo mío, te quiero invitar A que generes muchísimos más ingresos A que abras tu primer negocio O que seas tu propio jefe ¿Quieres tener algo como esto? Entonces entra a mi Instagram A la historia destacada Mayoreo Ahí está toda la información Te espero De acá al lado El, ¿cómo se llama, güey? Cuando apaga No, mira, lo pongo en Sport Apago no sé qué **** Y luego prendo el Launch Ah, sí, sí, sí Aplaza el control de tracción Y sí sale bien, güey Sí, sale bien Sí, pero igual le tengo un culo metiendo Es como que... Sí, no, güey La neta... No, eso merece Pues miren ¿Qué les voy a decir yo? Que pues valió El M4 Todavía no he contado Qué pasó Pero próximamente En un video vamos a contarles No se preocupen A ver, Pablo le da risa Pero es una señal, papá Hay que tener cuidadito No, no me da risa Pero pues yo le doy Gracias por estar vivo Le voy a mandar unas canciones a mi compa Alfredo que no han salido Para poner... Ah, no tienen copyright, ¿no? Menciones inéditas mías Porque si vienen son como trap Es otro pedo Pero ahí les voy a poner un pedacito Tengo varias Vamos a ponerle música nueva, eh Porque vayan escuchando lo que se viene para la gente de Guadalajara que estén pendientes aquí Y de todo México Porque aquí no venden todo México y en todo el mundo Ahí la va a cantar el compa Nata, eh A ver, déjame ver A ver, cuando sacamos esto Con un video bien perro Pero estamos planeando Estamos planeando para todo hacerlo perfecto, ¿me entiendes? Y los corridas ahí ¡Gracias! 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 Vamos a enseñarles más ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Un pedacito nomás! Este es un poco más trap, trap, negro ¿Un pedacito? ¿Un especial? Sí ¿Con papas o qué? Es un pedacito, pero esta pasa de **** wey Nomás que les vamos a poner un pedacito a la raza En esta canción que voy a poner vamos a meter a una persona Bien perra que se ofreció a trabajar con nosotros Una persona del reggaeton Bien sabe cual es, será Con la fuleta en la mano, apuntando a fulsión Pa' así fue como llegué Bien decir, dice el amor, madre de mí Así es todo en el mismo sillón Nunca estoy cortada, por eso era solo mil y ya gané mi video Y como de hoy andamos con calma Le gasto a los primeros de unión Ya gané mi millón Bien decir Mis envíos en esta canción Estás en mi vida aplastada con tu intensidad Con mucho dolor Bien decir Bien decir Te oye bien culero ¿no? Pero pues son las puras maquetas Eso lo están arreglando ya Oye aviéntate una rolita a capela pues De las que ya tienes un éxito De esas de las que ya tienen millones A ver si sale Ahorita nos acabamos de despertar Pero me va a **** Ahorita me pocha ¿A poco te quedaste despertado? Si, me levanté bien tarde ¿A qué hora? ¿A qué hora se levanta Natanael Cano? Natanael Cano se levanta Mira, rara vez a las 11 Siempre a las 2 O sea, el tu día empieza a las 2 de la tarde Claro ¿Y a qué hora se duerme el viejo? A las 5 de la mañana Eso, a la vez Curo corrido tumbado ¿no viejo? Bien tumbado siempre Pero pues así no la navegamos Es que a mí por ejemplo Me gusta trabajar en la noche Yo trabajo en la noche Se me meto al estudio Salgo del estudio a las 4 de la mañana A las 5 ¿me entiendes? En el día yo descanso Y en la noche trabajo A ver, avítate una rola pues Solamente Dios podrá juzgar Lo que hace tiempo Yo ese mal Sencillo el juego es mi virtud No hables de más Que sabes tú También las tienes que pagar Y un viaje menos Uno más Lumbre o al cielo ¿Qué más da? A mi madre santa Siempre la recuerdo Te llevo en el alma Y si te sorprendo Es porque ando recio Nada nos detiene Y se andó enfajado Es por si se atreven Ya Ese se llama solamente Dios Del disco nuevo Que sale el 14 de febrero Brasón tumbado ¿no? Brasón tumbado Vámonos Vámonos Macizo Ojalá ¿no? ¿no? ¿Qué otro carro quieres aparte del Hellcat? Aparte del Hellcat ¿Qué comprarías? Una G-Wagon Y una G-Wagon wey O un Lambo Un Lambo Ya wey No más que Lambo pues Sería Yo creo que ya sería teniendo Una camioneta La camioneta para andar a gusto Con toda la clicona El Lambo guardado para salir solo ¿Me entiendes? Ya wey Por lo pronto tenemos el Hellcat Que jala muy bien ¿Y por cuál cambiarías así el Hellcat Que tú dijeras Ah, de pronto plazo Antes del Lambo Por ejemplo Otro Deportivo Antes del Lambo Otro Deportivo Que se te venga a la cabeza El Porsche GTS Ese me hace que lo voy a agarrar ¿Sí? Sí El GTS ¿Sabes cuál? También perros Me ha ido chingando El nuevo ¿no? Una vez le tomé foto a uno Ya salió el 2020 O está bien chingando El nuevo No, ese es un GT2 RS Wey O GT3 RS Esa madre es otro pedo Esa madre Esa madre es otro nivel Dije Me dijiste GTS GTS es el normal Yo quiero eso El viejo no quiere nada Yo quiero ese papá ¿Cómo se llama esa? No, lo voy a apuntar Porsche GT2 RS O Porsche GT3 RS Wey No, esa madre ya Son otras ligas Wey Millones aquí en México No Sí, wey Te vas a cagar Anda más que un Lambo Que Lambo Ah, no, no hay carro Cuando a mí me caga Como pongo palancas Pero ya voy como en tercero y cuarto Y le piso Si no jala Sí Mira Aquí le vamos a dar El último aplastón En la curva no No, pues la No, y esta madre Si nos pone en la curva Nomás que no le guardan en la curva Los Lambo también agarran las curvas Bien cabrón ¿no? Ahí se manejó solo ¿eh? Por eso el cambio de sonido Del motor y todo Bueno, vamos a dejar aquí a Nata En el aeropuerto Va rumbo a la H ¿No viejo? Vamos rumbo a Hermosillo Sonora Viejo En esa arreglan unas cosas Y aquí estamos En el aeropuerto de Guadalajara La neta que no me quería ir Pero ya nos toca Ya nos enfiestamos Nos hemos pasado bien chingón Que mi compadre Aquí en la perra Muchas gracias a toda la gente Que nos atendió Más ching por aquí A lo mejor Y nos vemos por allá en la H A lo mejor ¿Quién sabe? Para cuando ustedes vean El video Quizá él está en la H O yo estoy en la H O ni uno de los dos está en la H Pero para que estén bien pendientes De las redes sociales Si no siguen a mi amigo Nathanael Que a lo mejor La mayoría de las personas Que va a ver este video Pero quizá otras no Vayan a seguirlo Aquí está su Instagram Nathanael Cano Este compa tiene un futuro Ahí andamos echándole ganas ¿No? Sin perder el tiempo No hay que perder el tiempo Siempre pónganse Sin despegar los pies del piso Muy importante Eso muy importante Muy buen amigo Muy buena persona Síganlo Y pues Espero hacer próximamente Muchos más videos Agua Que su casa es mi casa Y que no sé qué Pues ahí están invitados Y su carro y su carro ¿Sí me entienden? Yo ya tengo casa y carro Llévenme para Los Ángeles Llévenme para Los Ángeles Vamos Y tú también tienes tu casa y tu carro Mira Andréita Tienes que me panique ¿Ya se van o qué? Ya nos vamos carnal Cuídense mucho Ahí para que lo sigan a René Estamos Saludos a todos Detrás de cámara siempre Renata anda ¿No? Siempre Saludos Ahí para que esté pendiente de todo Saludos Nos encontramos por acá Con el compañero Van para la Asha Ya nos vamos para la Asha Ahorita No le tocó reaccionar Al R8 Pero para la próxima Y no para Lambo Ya que llegue Un saludo también Para que lo sigan Y para que escuchen su música Bien perro Amigos pues miren Aquí traigo a Andréita Bueno bien me acompaña Andréita Barbie Y hasta aquí vamos a dejar Este gran video Ya saben Si en mi like Lanzamos otro video Con Natanael Cano Para que estén bien pendientes Si les gustó el video Denle like Compártelo Suscríbanse Y activen la campana Nos vemos en un próximo video Muchas gracias